Seguimos hablando del mercado de pases y esta vez hablamos de técnicos porque parecía que estaba todo resuelto entre Vélez y el turco Azad y claro, la llegada de un técnico experimentado para reemplazar a Ricardo Gareca parece que por ahora está en stand-by, ¿por qué? porque la dirigencia de Vélez quiere que como asistente o como ayudante de campo tenga el Turu Flores, el mismo asistente que tenía Ricardo Gareca porque conoce el seno del club, el manejo de las inferiores lo cierto es que el turco Azad tiene su cuerpo técnico y eso estaría trabando su llegada en River y cada vez parece que está más lejos, caben ahí porque le quieren pagar menos que lo que le pagaban cuando jugaba para River en la primera B nacional y encima una deuda que hay ahí en el medio lo cierto es que por ahora la llegada del Torito al Millonario es un misterio y en Boca parece que se van no, este ya se fue, pero sería otro 9 es Beatriz y es Blandi, claro, los dos los quiere San Lorenzo o uno o el otro, pero el patrón Bausa prefiere a Beatriz por una cuestión de altura y si no es Beatriz, bueno, será Blandi pero ¿cuál es el inconveniente? que Boca quiere 2 millones de dólares por el 50% del pase no hay mucha diferencia entre lo que pide uno y lo que ofrece otro si, se da la lógica, Blandi va a ser jugador de San Lorenzo aunque Boca preferiría que la oferta venga del exterior y no está reforzando equipos con los cuales va a tener que competir